¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? ¿Quién fue? A ver, yo creo que los señores de alterados, voy a pedir de todo corazón Claro, por favor Aquí hay una señora que está un poquito alterada No sé si está pasada de copas Pero creo que todos merecemos respeto Todos merecemos, más que nada, respeto, ¿verdad? Por favor Estamos haciendo algo malo aquí Entonces Entonces, ¿por qué te rayas, señorita? ¿Y por qué te rayas, amiga? Si tienes Dime, ¿por qué te rayas? Si tienes problemas con el esposo Dime, ¿es necesario que eches agua? Dime una cosa Claro ¿Es necesario que eches agua? Entonces A la próxima Y si yo te echo agua a ti, a ver, ¿cuál sería la reacción? Claro Pero mamita, estoy aquí cantando Claro Ya Vamos a pedirle a los señores de alterado, por favor, aquí a la señora Por favor, que se tranquilice, por favor Que le lleven por ese lado para que esté por ahí, ¿no? Si es que quiere también estar a esta hora Y si no, también no hay problema, ¿no? Bueno Y ahorita, por favor, vamos a pedir tranquilidad Que los señores alterados Es que aquí nadie puede poner respeto a nadie Claro Ni yo a ustedes en ningún momento Y tampoco creo que ustedes sean hacia nosotros Estamos contentos, felices Aquí disfrutando de nuestras canciones Apenas hemos tocado dos temitas, nada más Claro Bueno Y ahorita, yo creo que ya se está tranquilizando O si no, de lo contrario, por favor Vamos a pedir que se retire Yo no voy a continuar hasta que la señora se retire Porque si no, ya no me va a echar agua Si no, me va a echar cerveza De repente ¿Dónde estamos? A ver, por favor, ¿ya? De repente nos rompen los cuernos con esa botella Y luego Y luego, luego Claro Nos quedamos sin cuernos, Y ahorita Bueno Nos quedamos sin cuernos Por favor A ver, por favor Por el respeto a los señores alferados Vamos a Vamos a tener tranquilidad, por favor Bueno Y ahorita Lisette, yo creo que ya Ahora sí Vamos con este mix Dale Con ganas ¡Cuida a misa! ¡Vamos! La cantante Yarita Lisette Tuvo un lamentable incidente Durante uno de sus conciertos Programados en el Perú Esto se dio lugar En Moquegua ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Donde una mujer Le lanzó agua Al artista Cuando se encontraba En el escenario Como se pueden ver En las imágenes La mujer Le lanzó agua Dos veces A ver Como era de esperarse Y ahorita Lisette Se percató de ello Y tomó una drástica decisión Si no de lo contrario Por favor Vamos a pedir que se retire Yo no voy a continuar Hasta que la señora Se retire Porque si no Ya no me va a echar agua Si no me va a echar cerveza ¿Dónde estamos? A ver por favor ¿Ya? De repente Nos rompen los cuernos Con esa botella Y luego Luego Tras ello Los encargados Retiraron A la mujer Luego Bailarines Y músicos Y ahorita Lisette Olvidaron este hecho Y continuaron Con su trabajo Y ahorita Lisette Yo creo que ya Ahora sí Vamos con este mix Dale Con ganas ¡Juera a Milset!